Hoy no me sorprendería Que sobrespacio en mi habitación Me estás matando Me estás hiriendo tanto, tanto Hoy no me sorprendería Que no vuelvas a sentir dolor Me estás matando Me estás hiriendo tanto, tanto No quiero estar tan solo Con tu recuerdo No es nada fácil No pasa el tiempo No quiero estar tan solo No quiero estar sin ti No es nada fácil Vivir así Necesito que paremos un poco Un poco amor Porque yo me estoy volviendo loco Y loca a vos Si nuestro amor está enfermo Yo no quiero ser prisionero No quiero ser el primero No quiero estar tan solo Con tu recuerdo No es nada fácil No pasa el tiempo No quiero estar tan solo No quiero estar sin ti No es nada fácil Vivir así Necesito que paremos un poco Un poco amor Porque yo me estoy volviendo loco Y loca a vos Me estás crucificando No quiero estar sin ti